Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. En medio de incontenibles incendios en la región de Valparaíso, que han dejado más de 130 personas fallecidas y 15.000 viviendas afectadas, Chile enfrenta otra significativa y dolorosa pérdida. El 6 de febrero, las autoridades gubernamentales confirmaron el fallecimiento de Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, el dos veces presidente de esa nación suramericana. Murió en un accidente aéreo en el que el propio Piñera pilotaba su helicóptero. En ese accidente un helicóptero capotó. En el helicóptero había cuatro tripulantes. Tres de ellos pudieron llegar por sus propios medios a la orilla. Están fuera de peligro, pero no fue el caso del cuarto tripulante, que era el expresidente Sebastián Piñera. De acuerdo con la información brindada por Carolina Toá, ministra del Interior, el helicóptero pilotado por Piñera se estrelló en el Lago Ranco, ubicado a 920 kilómetros al sur de Santiago, la capital de Chile. Según amigos cercanos, el expresidente se encontraba en la zona de vacaciones con su esposa, hijos y nietos. El político chileno había cumplido 74 años en diciembre del año pasado. Conocido como la locomotora derechista, Piñera será recordado por su pueblo como un entusiasta y astuto empresario que amasó fortuna en la banca y en diversos sectores. Por Coquimbo y por Antofagasta, yo quiero redoblar mi fe en Chile, mi confianza en los chilenos. Juntos vamos a levantar este país. Juntos vamos a crear un país mucho más libre, más próspero, más justo y más solidario. Para rendirle honores, el actual gobernador chileno Gabriel Boric decretó tres días de funerales de Estado. El cortejo con los restos de Piñera partió este miércoles de la ciudad de Valdivia, en el sur de Chile, donde los familiares, funcionarios y la Fuerza Armada lo despidieron entre aplausos. Piñera no solo será recordado en Chile, sino también por los opositores nicaragüenses, quienes agradecen el compromiso del expresidente en la lucha por la democratización y libertad de Nicaragua. Nicaragua ya no es una democracia y en Nicaragua no se respetan los derechos humanos. Hola, soy Marlin Balmaceda y hoy en el podcast ahora de Artículo 66 le presentamos. Fallece Sebastián Piñera, el expresidente chileno que denunció la represión de Ortega. En esta edición, los consultados expresaron su consternación por la muerte del político y destacaron el apoyo que Piñera brindó a la oposición nicaragüense y sus denuncias contra los crímenes cometidos por la dictadura orteguista. Sebastián Piñera gobernó Chile en dos periodos no consecutivos, el primero entre 2010 y 2014 y el segundo entre 2018 y 2022. Ambos coincidieron con la permanencia en el poder de Daniel Ortega en Nicaragua, quien no se baja de la silla presidencial desde 2007. Mientras esas fuerzas fascistas tengan legitimidad en Chile, no habrá democracia en Chile. El exmandatario chileno también estaba en el año en que iniciaron las protestas sociales contra la tiranía sandinista, que fueron silenciadas por el dictador Ortega a punta de balas. Como resultado, al menos 355 personas fallecieron, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Piñera fue un duro crítico del régimen orteguista durante y después de su mandato. En 2021, luego de que el Partido Comunista chileno expresara su respaldo a Ortega tras su tercera reelección consecutiva y la segunda de la mano de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, el expresidente manifestó el desconocimiento de esas elecciones presidenciales, las que tachó Nicaragua ya no es una democracia y en Nicaragua no se respetan los derechos humanos. Las elecciones del domingo pasado no cumplieron con ninguno de los principios esenciales de una democracia. No fueron libres, no fueron limpias, no fueron transparentes, no fueron justas. En esa época, el gobierno de Piñera también emitió diferentes comunicados para reafirmar su preocupación ante el creciente deterioro del entorno político y democrático en Nicaragua. De igual manera, el político chileno urgió a la Organización de Estados Americanos abordar la situación de la nación centroamericana ante la escalada represiva del régimen y su solicitud de salida de la OEA. Piñera, ese que no dudó en alzar su voz en solidaridad con el pueblo marginado de Nicaragua, murió en un accidente aéreo, pero su legado quedó grabado entre agrupaciones opositoras y defensoras de derechos humanos. Falleció Sebastián Piñera Echenique, el expresidente de la República de Chile, en un accidente de helicóptero. Para el presidente de la Agrupación Política Unión Democrática Renovadora, Luis Blandón, el apoyo y la presión de Piñera en la OEA ayudó a que las demás naciones entendieran la gravedad de la situación que vivía el pueblo nicaragüense. Sebastián Piñera jugó en su mandato un rol sumamente determinante en Sudamérica, posicionando la situación social y política de Nicaragua y demandando que se respetara los derechos humanos para los nicaragüenses. Lo demostró en su mandato, pero también en sus posiciones políticas e internacionales en la OEA. Eso ayudó, de cierta manera, a posicionar el tema de Nicaragua en la región. Él estuvo todo el tiempo denunciando a la dictadura de los Ortega Murillo. Eso contribuyó especialmente a que a nivel internacional se hablara de lo que estaba aconteciendo en Nicaragua en cuanto a toda la situación de las personas presas y presos políticos, pero también a que se debía todo este encarcelamiento injusto del 2018, 2019, 2020. De igual manera, el vocero de la Plataforma de Unidad por la Democracia, Enrique Martínez, asegura que Piñera fue un faro de esperanza para los opositores a la dictadura orteguista. Sebastián Piñera fue una figura clave en la lucha por la democracia en Nicaragua. Su postura firme y constante en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo fue una fuente de inspiración internacional y un faro de esperanza para los nicaragüenses que luchan por la libertad y justicia. Debemos de recordar que condenó el fraude electoral del 2021. Piñera fue uno de los primeros líderes internacionales de alzar la voz por Nicaragua y en una declaración pública dijo Digamos las cosas de forma fuerte y clara. Nicaragua ya no es una democracia, siendo un mensaje que caló en la mente de muchos líderes demócratas de la región latinoamericana. Promovió la presión internacional, abogando por sanciones basadas en las múltiples violaciones de derechos humanos que se viven hoy en día en el territorio nacional. El politólogo y excarcelado político Félix Maradiaga, quien mantuvo una amistad con el expresidente chileno, afirmó que el fallecimiento de Piñera es una gran pérdida para América Latina, ya que desempeñó una actividad significativa al alertar sobre los peligros de la dictadura y el autoritarismo en países como Nicaragua, Venezuela y Cuba. Mi amistad con el expresidente Sebastián Piñera me permitió conocer de cerca no solo al político, sino al ser humano excepcional que era. En él, vi a un hombre que más allá del poder y la influencia, se dedicó a alertar sobre los peligros del autoritarismo en América Latina. Su compromiso con la democracia lo llevó a ofrecer su apoyo incondicional a aquellos que luchaban por su libertad, como demostró con su solidaridad con el pueblo de Nicaragua y su esfuerzo por la liberación de los presos políticos, particularmente cuando le pedimos ayuda para la campaña internacional a favor de Monseñor Álvarez, algo que el expresidente Piñera hizo con mucho gusto. Cuando fui sorpresivamente liberado de la cárcel y desterrado de Estados Unidos, aquel 9 de febrero del año 2023, el expresidente Piñera fue uno de los primeros líderes latinoamericanos en llamarme por teléfono e instarme a seguir luchando cívicamente. Recuerdo que me invitó a ser parte del Grupo Libertad y Democracia, que es una iniciativa liderada por él junto a otras figuras latinoamericanas como un ejemplo de su determinación de contrarrestar las fuerzas del autoritarismo. El líder del movimiento campesino y también excarcelado político, Medardo Mairena, describió al chileno como un hombre justo y luchador y coincidió en que el político colaboró en gran manera en la lucha de los opositores contra el régimen orteguista. Sí, efectivamente, el expresidente Sebastián Piñera fue un gran hombre luchador justo, humano. Siempre estuvo pendiente de la lucha del pueblo nicaragüense, alzando su voz para poder lograr que se diera la liberación de cada uno de nosotros, los presos políticos. Siempre estuvo pendiente, alzando su voz por todas las injusticias que venía haciendo la dictadura Ortega Murillo en Nicaragua y también con la persecución a la iglesia, a todos los liderazgos dentro de Nicaragua y fuera de Nicaragua. Hoy nos resta más que decirle al pueblo chileno que nuestra solidaridad con ellos, con su familia, nuestro más sentido pésame, haber perdido un ser querido como él. Además de las denuncias de Piñera, otros 30 países declararon ilegítimas y fraudulentas las elecciones presidenciales de 2021 en Nicaragua. Para garantizar su estadía en el poder, Ortega encarceló a más de 40 líderes políticos, entre ellos los siete aspirantes presidenciales más populares, cerró los espacios democráticos y confiscó medios de comunicación. Al regresar, continuamos hablando sobre el fallecimiento de Sebastián Piñera, uno de los presidentes que quebró el silencio respecto a la represión a los nicaragüenses desatada por los Ortega Murillo. Ya volvemos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Con un doctorado en Economía de Harvard, Piñera fue el primer presidente de derecha que llegó al poder por elección popular, después de la dictadura chilena de Augusto Pinochet, la cual duró desde 1973 hasta 1990. Muy simple. En esta materia, y especialmente cuando hablamos de principios básicos como la libertad y la democracia y los derechos humanos, no pueden haber dobles estándares. Y por eso yo pido a todas las fuerzas democráticas chilenas que sean consecuentes y que condenen cuando hay violaciones a la libertad, a la democracia o a los derechos humanos. Durante su segunda campaña electoral, el exmandatario prometió al pueblo chileno duplicar el crecimiento económico del país, mejorar la seguridad ciudadana e invertir más recursos en carteras sociales, bajo el lema, trabajemos por un Chile con tiempos mejores. Públicamente, Piñera demostró su apoyo a la diversidad de opiniones, la participación política de diferentes sectores de la sociedad y la defensa de los derechos fundamentales. De esa ideología nacía su fuerte oposición a las dictaduras que violan estos derechos. Siempre rechazamos y combatimos los caminos de la violencia, el anarquismo y el caos que algunos intentaban imponer. Y en cambio, siempre buscamos el camino del diálogo, la colaboración y los acuerdos. Ante la muerte del exgobernador, Mayrena insta a que la comunidad internacional continúe con el seguimiento de los principios democráticos de Piñera y unificarse para acabar con los regímenes autoritarios de la región. Creo que hoy más que nunca los líderes de Latinoamérica que amamos la democracia, que luchamos por la justicia y la democracia, debemos de unir esfuerzo para de una vez por todas poner un basta ya a esta dictadura que han venido empernándose en el poder a toda costa, pasando por encima de la tortura, del dolor de un pueblo. Sin importar cuántos tengan que asesinar, sin importar cuántos le deben de arrebatar la vida con tal mantenerse en el poder, creo que la comunidad internacional también debe pasar del dicho al hecho y activar todos los mecanismos habidos y por haber, basados en los tratados y convenios que han venido organizando para hacer posible salir de estas dictaduras criminales, las propuestas del excarcelado político se ven complementadas por las declaraciones de Martínez. Él sugiere que otra acción que podrían llevar a cabo los gobernantes de otros países es respaldar a los líderes juveniles y emergentes que promueven la lucha por la justicia y la democracia. Para mantener vivo el legado de Piñera en la lucha por la democracia y los derechos humanos de América Latina, considerando que no solamente alzó la voz por Nicaragua, sino como países como Venezuela, los líderes políticos y de sociedad civil pueden tomar las siguientes medidas. Continuar denunciando las violaciones a los derechos humanos, exigir la liberación de los presos políticos en la región, apoyar a las organizaciones que trabajan por la democracia y a los liderazgos juveniles e emergentes que traen ese legado de libertad, democracia y justicia. Esto va a permitir mantener viva la memoria de Piñera, que abogó por las libertades y desarrollo de los pueblos en la región. Maradiaga, quien por invitación del propio Piñera, se integró al Grupo Libertad y Democracia, al igual que Medardo Mairena, reitera que el economista chileno mantenía conocimiento sobre las problemáticas sociales que permanecían en las demás naciones latinoamericanas y que se esforzaba por establecer una búsqueda de soluciones a los mismos. Las conversaciones que tuve con el expresidente Piñera revelaron su profundo conocimiento sobre los desafíos políticos de Nicaragua, de América Latina, de Venezuela, de Bolivia, de Cuba, así como su incansable búsqueda de soluciones para preservar la libertad. Su apoyo a la causa nicaragüense y a tantas otras a lo largo del continente evidenció su convicción de que la lucha por la democracia es un esfuerzo compartido que requiere solidaridad y compromiso activo de parte de todos aquellos que valoran la libertad. Su partida deja sin lugar a duda un vacío en el corazón de quienes los conocimos y además de eso su legado perdura en la inspiración que dejó para las futuras generaciones de líderes que buscan construir un mundo más libre. América Latina no solo pierde a un gran demócrata, sino también a un ser humano excepcional cuya dedicación trascendió las fronteras de su amado Chile. En estos momentos de dolor, especialmente agudos ante la tragedia de los incendios en Chile, mi pensamiento y solidaridad están con la familia del expresidente Piñera y con todos los chilenos. Su partida es sin duda un duro golpe, pero también un llamado a continuar su lucha por la democracia y la libertad en América Latina. Descanse en paz, Sebastián, verdadero campeón de la libertad. El legado de Sebastián Piñera perdurará como un testimonio de su dedicación a los principios democráticos y los derechos humanos en América Latina. Y especialmente cuando hablamos de principios básicos como la libertad y la democracia y los derechos humanos, no pueden haber dobles estándares. Y por eso yo pido a todas las fuerzas democráticas chilenas que sean consecuentes y que condenen cuando hay violaciones a la libertad, a la democracia o a los derechos humanos. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast. Gracias por escucharnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.